radiofederal.com.ar Ahí está, Pialando Recuerdos. Sí, muy bien, muy bien. La verdad que me encantó. Ya se lo dije varias veces a Luciano. Ya está invitado, así que felicitaciones. Aparte, un futuro tremendo. Con 16 años que haga eso, la verdad que me saco el sombrero. Tengo que saludar a... Hoy va a ser un programa medio así, a las apuradas, porque tenemos muchas cosas. Está en camino mi compañera, nuestra compañera María Ángel Tuba, así que en un ratito va a estar con nosotros. Mientras tanto, yo voy saludando. Tengo gente a la que le quiero dedicar un tema. Gente que colabora con este programa, que nos da una manito en la difusión, compartiéndolo en las redes sociales, la transmisión en vivo, los eventos, todas las cosas que hacemos, lo comparte. En este caso, quiero saludar especialmente a estos oyentes que son muy especiales para mí, porque siempre me están ayudando en la difusión. Para Miguel Armando Nievas, ahí de presidente de ERKI. Para Coco de Santo, que está en Cardales, si no me equivoco. Alicia Vitulio, que está en Italia. Carmencita Cayo, siempre mi amada Carmencita, ahí en presidente de ERKI. Silvia Díaz, que está en Delviso, si no me equivoco. Para Miguel Nieva, para Coco de Santo, Alicia Vitulio, Carmen Cayo y Silvia Díaz, les voy a dedicar a ustedes especialmente este tema. Es un valsecito, que lo tengo hace rato ahí en la gatera y nunca encontraba la oportunidad de ponerlo al aire. Un vals de Mario Suárez y Fabricio Castañeda. Se llama mi amorcito el vals. Hermoso vals. Como estas personas que nombré, estos oyentes, estos queridos amigos que nombré, igual que yo, igual que Noelia, amamos la radio. El otro día fue el día de la radio. Para los que aman la radio y le tienen ese amor a la radio, también podríamos hacer una analogía y dedicarle ese tema nosotros a la radio. Gracias, gracias amigos por ayudarme compartiendo este programa, compartiendo las actividades de Radio Federal y de Entre Mate y Mate Folclore. Miguel Nieva, Coco de Santo, Alicia Vitulio, Carmen Cayo y Silvia Díaz. Este tema es para ustedes. Hace seis meses que tengo novia Cada domingo yo la visito y me derrito cuando imagino los dulces besos de mi amorcito y me derrito cuando imagino los dulces besos de mi amorcito Con el permiso de su familia Voy progresando poquito a poco La otra semana rocé su mano Y su perfume me volvió loco La otra semana rocé su mano Y su perfume me volvió loco Y su perfume me volvió loco Surría Lola la solterona No se distrae ni un segundito Ay, amorcito, como quisiera En un descuido darte un besito Ay, amorcito, como quisiera En un descuido darte un besito Hace seis meses que tengo novia Cada domingo yo la visito Y me derrito cuando imagino Los dulces besos de mi amorcito Y me derrito cuando imagino Los dulces besos de mi amorcito Con el permiso de su familia Voy progresando poquito a poco La otra semana rocé su mano Y su perfume me volvió loco La otra semana rocé su mano Y su perfume me volvió loco Surría Lola la solterona No se distrae ni un segundito Ay, amorcito, como quisiera En un descuido darte un besito Ay, amorcito, como quisiera En un descuido darte un besito En un descuido darte un besito Qué lindo tema, qué lindo tema De Mario Suárez, por favor Mi amorcito, este balsecito De Suárez y Fabricio Castañeda Impresionante La verdad que lindo tema Bueno, dedicado para nuestros queridos oyentes Bueno, en minutitos tenemos la entrevista Con Ailén Sandoval Que está presentando Te sigo esperando La seguimos esperando ahora en un ratito La tenemos acá con nosotros En este video